Un informe de la policía de Arkansas indica que un hombre de Oklahoma de 35 años falleció la mañana del 7 de agosto. Según un informe, dos autos conducían en direcciones opuestas en County Lane Road cuando uno giró a la izquierda en el camino del otro auto. El segundo automóvil golpeó el lado del pasajero del primer automóvil y arrojó al pasajero. La víctima era el conductor del segundo automóvil. Lamentable.